Los vecinos de Gran Valle del municipio de San Diego están preocupados por el abandono de la comunidad donde imperan la basura y la maleza. Nuestra gran problemática es la basura de este callejón, la limpieza, el peligro. De hecho, les puedo decir que ya no que va de tiempo, yo he conseguido tres serpientes en mi casa. Hasta hace poco conseguí una. Esto, como podrán ver, todo esto está montado en un trabajo que hemos hecho en comunidad. La señora licenciada Elisa Suárez, mi persona, nos toca pedir colaboración a los vecinos, nos toca buscar máquinas, hacerles comida para que vengan a ayudarnos a esta limpieza. Vivo aquí, trabajo, me pongo ahora aquí, tengo como tres semanas trabajando aquí. Y bueno, no tenemos ayuda de alguien que nos ayude para limpiar, para la basura, el aseo, todo eso. La alcaldía de San Diego no nos colabora en nada, nunca nos ha, hemos ido a pedir ayuda y no hay recursos, no hay aquello, no hay lo otro y nos toca hacerlo nosotros mismos. Aquí hay un basurero, este es un basurero de la gente. Mira ahí. Y más bien no hay, más bien no hay. Entonces cuando viene, que viene la máquina, nosotros tratamos de echar todo esto para allá. Cuando conseguimos la máquina, pero cuando es Guaraña, eso es imposible, eso es un trabajo que queremos tener. Las áreas comunes del sector se estarán convirtiendo en basureros ante la falta de camiones de aseo urbano y la inconsciencia ciudadana. Nuestros vecinos de Gran Valle, Paraíso, Gran Paraíso, Emanuel, todos los que hacemos vida en esta comunidad, sector, vienen con su basura y la colocan aquí con el cuento de que no pasa el aseo urbano. Tenemos ya 15 días que no pasa el aseo. Y la gente de madrugada, bueno, me imagino que ellos botan la basura para acá, para esos lados de esta montañao, monte y eso. Y mira, pues hasta la pandemia peor, porque mientras más basura y más cosas se acumulen, pues el virus se aloja allí. También estoy clara que es cuestión de vecinos que aunque vean limpio, igual echan basura, no hay conciencia. Yo he corrido gente de esa orilla ahí del frente, sacando, echando basura. Entonces mira eso para allá, ve. Mira, eso más bien no hay, el monte la tiene tapada. Pero eso, hay basura que eso no tiene nombre. Y cuando esto se limpia aquí, esto queda hermoso. Los niños pueden jugar, pero el niño viene a jugar con ese montarascalucano en el cuento de acá. Entonces no, es imposible. En plena temporada de lluvias, la problemática de la basura sería afectando el sistema de desagüe, por lo que los vecinos solicitaron ayuda a las autoridades competentes. Cuando llueve, que esto es una bajada de agua tremenda, esto es un río, cuando llueve es tremendo, las bolsas de basura flotan como barco sobre esta agua y van y paran allá, al final. Donde está ese carro blanco, allá al final paran. Entonces, aparte de que, bueno, situación país, los vecinos no nos ayudan. Ya tiene mucho tiempo, aquí de verdad, pues no tenemos casi servicio de nada, porque el aseo dudosamente pasa, el montarral mira cómo está, y cuando llueve, por ahí, a toda el agua, arrastra toda la chiquiera y se va aglomerando ahí las alcantarillitas, entonces se desborra. Que por favor se aboquen, porque de verdad por aquí camina mucha gente, caminan muchos, muchos, todos caminamos por aquí, todos pasamos. Que nos echen una mano, que nos presten la máquina, que nosotros como comunidad nos organizamos y les damos algo de dinero, algo de comida, les damos su almuerzo, les damos su agua, su café, sus cosas. Nosotros siempre, pues eso es lo que hemos hecho siempre. Reportando para El Carabobeño y su sección La Voz de la Comunidad, Francis Tineo.